Cuando los hijos se van Y yo me siento a la mesa Una profunda tristeza a mi me suele embargar Veo la casa tan triste Miro las sillas vacías ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los deje marchar? Veo la casa tan triste Miro las sillas vacías ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los deje marchar? Cuando los hijos se van Te queda el deber cumplido Si no son agradecidos Los tendrás que perdonar Es el deber de los padres Quererlos hasta la muerte Pero hay padres sin suerte Que no tuvieron jamás Una caricia, un consuelo De los hijos que se olvidan Que madre tan solo hay una Cuando forman un hogar Una caricia, un consuelo De los hijos que se olvidan Que madre tan solo hay una Y como ella ninguna Cuando los hijos se van Te queda el deber cumplido Si no son agradecidos Si no son agradecidos Lo tendrás que perdonar Es el deber de los padres Quererlos hasta la muerte Pero hay padres sin suerte Que no tuvieron jamás Una caricia, un consuelo De los hijos que se olvidan Que madre tan solo ayuda Cuando forman un hogar Una caricia, un consuelo De los hijos que se olvidan Que madre tan solo ayuda Y como ella ninguna ¡Mu-naaah! 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 Gracias por ver el video.